Muy buenos días queridos estudiantes, nuevamente estamos reunidos para abarcar nuestra unidad número 1, la libertad como tema literario, en la parte o en el género lírico. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Como objetivo vamos a plantearnos los tres siguientes. En primer lugar conocer los conceptos claves del romanticismo, algo que ya habíamos visto en sesiones anteriores de manera bastante somera, ahora lo vamos a profundizar. Vamos a conocer la obra de Gustavo Adolfo Becker que va a ser nuestra figura central en el romanticismo en esta parte del género lírico porque nos va a trasladar luego hacia la segunda parte de esta unidad que es el género narrativo. Y por último en esta clase vamos a identificar elementos del romanticismo en ejemplos de textos líricos. Comenzamos. En primera instancia vamos a ver el marco histórico del romanticismo. El romanticismo surge en Alemania a finales del siglo XVIII como resultado de los ideales propuestos por la revolución francesa. Ya nos citamos entonces en el siglo XVIII y en Alemania. Esta estética, la estética del romanticismo, es una respuesta a otra estética anterior que era el neoclasicismo basada en el racionalismo impulsado por la ilustración. Lo que pretendía el neoclasicismo, como podemos apreciar es una palabra compuesta de neoclasicismo, es una vuelta, una nueva concepción de los valores clásicos, los valores grecolatinos. Los cuales estaban impulsados por una fuerte tendencia hacia lo racional y hacia las formas y hacia la perfección. Entonces, luego de la revolución francesa, estas ideas de racionalismo, estas ideas que impulsó la ilustración, se ven cuestionadas en esta estética que estamos viendo nosotros que es el romanticismo. ¿Qué más dice? El arte neoclásico estaba sujeto a las reglas y al equilibrio y en este sentido ya no podía servir para reflejar a esta nueva sociedad y los nuevos conflictos que estaban pasando en aquel entonces en el siglo XVIII. Digamos que estaban las guerras napoleónicas, lo mismo con la revolución francesa. Y surge entonces una nueva actitud frente a la vida, esta es una actitud vital nueva, es una nueva manera que el ser humano enfrenta la realidad. Y por consiguiente, también surge con esta nueva manera de enfrentar la realidad una nueva visión de lo que es el arte. ¿Qué características tiene el romanticismo? En general, en primer lugar, ya habíamos hablado que el romanticismo apela a la subjetividad e el individualismo. Se reivindica la figura del yo, del poeta, del autor. El autor va a insertar mucho más que en otras épocas la figura del yo dentro de su obra. Es una especie de culto hacia la intimidad del poeta, exponiendo sus pasiones más intensas y generalmente asociadas al amor y a la libertad. En cuanto a la libertad, podemos decir que el romántico define la libertad como un pilar primordial de la existencia humana. Él propone una actitud de rebeldía contra las normas sociales y morales, así como también las normas escriturales de la época. O sea, este concepto de libertad va a abarcar mucho más que una temática dentro de la obra del romántico. Va a abarcar también una libertad en cuanto a temas sociales y morales, al igual que temas de la estructura en la cual se escribía en ese entonces. El romántico rompe con toda la estética anterior, con todas las normas estructurales en cuanto a escritura, las rompe y utiliza normas o estructuras que son características de este periodo, las cuales vamos a ver en la sesión próxima para adentrarnos también en lo que va a ser una repercusión que tuvo este movimiento artístico. Artístico, más adelante ya en el siglo XX. Así que, en cuanto a la libertad, a la rebeldía y libertad, es una libertad tanto social como moral y una crítica también hacia las normas escriturales. Seguimos. En tercera instancia, la búsqueda del absoluto e insatisfacción. ¿Qué quiere decir esto? El poeta busca trascender de lo material y lo racional, adentrándose en sí mismo y manifestando la disconformidad con su entorno. Una insatisfacción ante la fragilidad y la fugacidad de la vida. El poeta, en esta instancia, se siente desprovisto de todo sentido de la vida. ¿Por qué? Porque el poeta ya es consciente de que es un ser hecho y creado para la muerte. Su vida es un pestañeo y es algo tan frágil y fugaz que lo tiene en un constante estado de insatisfacción o disconformidad con su entorno y con la vida que le tocó vivir. En este respecto, podemos decir también que el romanticismo plantea una evasión. Como decía anteriormente, la desilusión o la disconformidad o insatisfacción, dice aquí, con su entorno, motiva al autor romántico a huir en su obra hacia lugares exóticos. Lugares de naturaleza intimista que le permite proyectar sus atormentados pensamientos. O sea, en este aspecto, los lugares que aparecen dentro de la obra romántica van a servir de forma bastante solidaria para acentuar los rasgos de disconformidad que plantea nuestro autor romántico. El autor romántico huye hacia lo exótico, hacia lo fantástico y lo onírico. Onírico tiene que ver con los sueños y hacia su propia muerte incluso, tratando temas como el suicidio o el destino inevitable, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos leyendo, no las rimas sino que las leyendas de Becker lo vamos a ver con mucho mayor detalle. En quinto lugar, podemos situar también, como otra característica del romanticismo, la búsqueda y el rescate de las tradiciones populares. El nacionalismo, que quiere decir que el dado que se estaba rescatando una herencia neoclásica que venía exclusivamente resaltando valores heredados desde Grecia y Roma, lo popular o la mezcolanza que existía en España en ese tiempo había quedado de lado. Entonces, el romántico que lo que hace rescata estas tradiciones populares y las formas escriturales también las rescata y las plantea como algo necesario para el mundo nuevo que está enfrentando la sociedad en ese entonces. Ahora, vamos a pasar al romanticismo ya ahora en España. El romanticismo llega a España después que nace en Alemania. Es un romanticismo, como dirían muchos teóricos, bastante tardío. Él llega desfasado a España a principios del siglo XIX y en este podemos advertir dos grandes momentos. El romanticismo tradicionalista y el romanticismo liberal. El romanticismo tradicionalista se caracteriza por ser un romanticismo más conservador y defensor del catolicismo. O sea, no es tan transgresor, pero sí rescata temas como la libertad. Y por otra parte tenemos el romanticismo liberal, que luego de la muerte de Fernando VII, hubo un regreso de intelectuales de la época que eran del corte más liberal, no eran tan conservadores ni defensores del catolicismo. Entonces, estos intelectuales pudieron regresar luego de que muriera Fernando VII y hicieron surgir una orientación hacia el liberalismo moral y literario. Aquí empezaron a insertarse todas las nuevas técnicas narrativas, las nuevas técnicas en cuanto a la utilización de figuras literarias y también a las temáticas tratadas dentro de las obras. ¿Cómo era la lírica romántica en España del siglo XIX? Por una parte, podríamos decir que la lírica es una lírica exaltada y se caracteriza por dar énfasis al tratamiento de temas patrióticos y sociales, movidos por los ideales de rebeldía y libertad, sumado a la angustia existencial del romanticismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta parte de la lírica exaltada, el poeta romántico va a tratar de convencer a la gente que es importante retomar estos temas patrióticos y sociales porque estaban, digamos, sumidos en una estética que estructuraba todo de manera lógico-racional y muchas veces estos elementos lógicos-racionales no daban abasto para poder explicar y dar a entender todos los aspectos de la vida. Entonces surge esta lírica exaltada y utiliza una obra de mayor extensión y un lenguaje exaltado y grandilocuente, o sea, agrandaban absolutamente todo. Por otra parte, tenemos la lírica intimista o posromántica, que eso ya es como la última parte del romanticismo que va quedando, con la figura del señor Gustavo Adolfo Béquer como principal autor y en la segunda mitad del siglo XIX se vio influenciada por matices del romanticismo alemán y la poesía popular. Se deja de lado la primera retórica, la etapa de la exaltación, y el poeta comienza a retratar su interioridad. Melancolía y patriotismo. Ya empieza la vuelta de temas sociales, vuelve hacia una lírica más íntima, más de reflejo de la interioridad del poeta. Se tiende a la brevedad, las obras ya no son tan extensas, a un ritmo suave y a un lenguaje más cargado de lo simbólico. Gustavo Adolfo Béquer. ¿Quién fue el señor Gustavo Adolfo Béquer? Aquí tenemos una pequeña biografía que ustedes la pueden revisar. Por cuestiones de tiempo vamos a obviar la lectura de esta biografía, pero ustedes realícenla cuando estén realizando su guía de trabajo. Es un autor español que pertenece a la época del romanticismo y trabajó tanto en textos líricos como en textos narrativos. Por eso esta figura es importante dentro de nuestra unidad, porque va a ser la bisagra que nosotros vamos a tener entre lírica y narrativa dentro del mismo periodo histórico del romanticismo. Entonces nos vamos a basar en Béquer. Ahora, ¿qué pasa con la estructura de las obras de Béquer? Béquer tiene, en sus obras líricas, tiene rimas. Y sus rimas están categorizadas por la temática que está presente dentro de sus obras. En primera instancia, de la rima 1 a la 11, tenemos una reflexión acerca de qué es la poesía, qué es la creación poética, y la mujer aparece como un símbolo del amor perfecto. O sea, el tipo aquí está haciendo una suerte de metapoesía, está hablando respecto de qué cree la poeta que debe ser poesía, cuestionando así lo que se conocía anteriormente como concepto de poesía. En las rimas 12 a la 29, plantea el tema del amor ilusionado y optimista, en el cual la mujer es la perfección, pero vista desde un plano real, ya no es puramente simbólico. O sea, aquí habla solamente de la mujer y cómo él se derrite, digamos, por el amor de la mujer. En la rima 20 a la 51, perdón, 30 a la 51, trata el tema del desengaño en el amor. La mujer se convierte en el verdugo de las ilusiones del poeta, o sea que el tipo ya está, digamos, desilusionado del amor. Y las últimas rimas evidencian un clima de pesimismo y amargura, en el cual ya que el poeta asume su destino, digamos, trágico y asiago, y empieza a hablar de temáticas como la soledad, la decepción y la propia muerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer como actividad en esta ocasión? En el documento adjunto, en el de Word, les tengo descritas la actividad. Tenemos que reconocer elementos de la estructura temática en los siguientes poemas de Gustavo Adolfo Becker. Respondemos esta pregunta, en la rima 4, ¿cómo está reflejado el concepto de poesía por parte del autor? En la rima 8, perdón, 13, tenemos la pregunta de cómo se plasma la figura de la mujer en estos versos. En la rima 42, ¿cómo se plasma el poeta el concepto de amor? Y en la rima 77, ¿cuál es el tema de que tratan estos versos? La actividad está detallada en nuestra hoja de respuesta, en nuestra guía, y también tenemos un pequeño mapa de la historia que tiene que completar en cuanto a la odisea de Homero. Esto es todo por la clase del día de hoy, nos vemos en la próxima.